Así es, así es, continuamos nosotros compañeros en Estudio transmitiendo en estos momentos a través de HCH Televisión Digital cuando el Cuerpo de Bomberos pues está tratando de terminar de controlar este fuerte incendio dentro de esta vivienda. Según lo que nos han manifestado pues fue una fuerte explosión y nos ha confirmado en estos momentos los miembros del Cuerpo de Bomberos que efectivamente había pólvora, había pólvora dentro de esta vivienda. No se sabe hasta estos instantes qué cantidad, se ha cerrado pues prácticamente una cuadra y se le está pidiendo a la gente que trate de alejarse de toda esta zona porque el olor, el fuerte olor del humo pues puede afectar los pulmones de cualquiera de las personas que están aquí. Son dos equipos que están y aquí serían al menos unas tres viviendas, unas tres viviendas las que en estos momentos estarían saliendo afectados en todo este sector. Al menos unas tres viviendas son las que estarían en estos instantes siendo afectadas por lo que son dos equipos que se han desplegado hasta este sector. Estábamos hace unos momentos pues conversando de igual manera con una de las propietarias que nos narraba que él repentinamente pues solo escuchó una fuerte explosión y tuvo que evacuar la vivienda. Vamos a continuar platicando por aquí con ella, compañero Oscar, para poder escuchar las reacciones. Vamos a escuchar en este momento para que termine de narrarnos qué fue lo que escuchó y si efectivamente las personas pues lograron salir todas a tiempo. ¿Dónde está la muchacha? Bueno, a ver, usted, ¿cuántos son los miembros de su familia, mi amor? ¿Cuántos son los miembros de su familia? De mi casa, mi dos hijas y yo. ¿Pero lograron salir todos a tiempo? Sí, mi hija, sí. No sé de las otras casas porque estaba durmiendo. Ahora, usted me dice que escuchó una fuerte explosión. Sí. ¿Pero fueron escuetes? Me dicen que al parecer habían explosivos dentro de esa vivienda. No, no, pues yo no sé por qué fue en la otra vivienda en la que está la par mía porque ahí hay una puerta que divide mi cuarto, ahí vive otra muchacha, ahí explotó algo y cuando explota algo empieza a salir el humo por la puerta entonces yo saqué mis hijas porque estaban dormidas y empecé a sacar las cosas porque el juego tardó, alguien de mí empecé a sacar los chimbos y todo eso pero solo eso y ahí todo es que... O sea, ustedes solo escucharon la fuerte explosión entonces. Solo se escuchó una gran explosión adentro, no más. ¿Y lograron ver a las otras personas salir de la otra casa? Cuando yo escuché la explosión comenzó a salir humo de abajo y entonces fue cuando yo les fui a avisar a las de la par y ellos no salían y yo les decía que la casa estaba agarrando huevo y no salían. Hasta el rato salían, no sé si salieron porque no los he visto. ¿Tuvo tiempo por lo menos de sacar algunas de sus pertenencias a usted? ¿Todo esto es suyo lo que está aquí? Solo eso, pero toda la mayoría quedó adentro. ¿Hace cuánto tiempo vivían ustedes aquí? Hace poco. ¿Hace poco? Hace tres días me iba a ir yo. ¿Ya se iba a ir? ¿Usted ya se iba a mudar de aquí? Sí, porque ya me habían pedido la casa. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. Vamos a acercarnos por aquí. De los otros propietarios, no hay nadie más de los otros propietarios. Vamos por aquí, compañero Oscar, para poder ver si ya lograron controlar el fuego porque aquí por lo menos en este sector ya podemos ver que han mermado todo lo que son las llamas, pero vamos a ver hasta esta otra zona donde se puede ver, pues prácticamente todo ha sido consumido a cenizas. Todo se puede apreciar ahí, los restos de la ropa, televisores, colchones. Los bomberos rompieron el techo para poder, como les digo, tener un escape del infernal calor que había al interior. Caballero, vamos a ver por aquí otra de las viviendas. ¿No alcanzó el fuego hasta este sector de acá? No, no, no. Para acá no, porque nosotros estuvimos echando con unas mangueritas o algo, pero tuvimos algo mientras los bomberos venían, ¿me entiendes? Yo sé que aquí todo esto son como apartamentos, ¿aquí? Sí, algo así, porque este es otro apartamento, pero de la misma familia, de la misma familia. Vamos por aquí, Marmos, ya nos pueden brindar, ya vemos que se ha controlado un poco más. ¿Qué informe preliminar tienen ustedes de este incendio? Bueno, pues no lo acudimos al llamado, de la llamada del 911, pues nos desplazamos. Ahorita estoy trabajando con un tanque de mil galones, ya viene el otro tanque de tres mil galones que necesitamos porque hay que hacer bastante remoción y enfriamiento, aparentemente por lo que logramos detectar, pues hay bastante, hay una parte que hay pólvora, entonces es la que necesitamos evacuar para mojar, para poder que no siga, o que puedan destallar ahí, para provocar un polígono más ahí. ¿Será que entonces tenían almacenado pólvora aquí para la venta o guardada desde diciembre pasado, será? Bueno, solo he detectado que hay un poquito de pólvora, no sé la cantidad, y no sé si es que la tenían para distribuir o para alguna venta que tenían. ¿Habría sido precisamente aquí donde está la pólvora, donde inició el fuego? Bueno, eso lo va a detectar lo que es el departamento de Oxy, que ellos son los que van a encargar de la investigación para detectar exactamente el origen. ¿Afectados cuántos apartamentos? Este por lo menos vemos que aquí casi en su totalidad se ha quemado todo. Bueno, no sé, por lo que veo creo que es una sola casa, nada más que está distribuida en cuartos, pero aparentemente el 60%, el 70% de la casa ha sufrido daño. Así es, 60, 70% se ha consumido completamente a cenizas cuando nos están confirmando que al parecer sería aquí en esta habitación donde habrían pues iniciado lo que se... Mira aquí, ve, aquí está, mira compañero Oscar, ve lo que le estábamos mencionando. Aquí se ven los restos de estas varillas de pólvora, al parecer también tenían morteros, aquí se puede ver también otro tipo de cohetes así pequeños, no, es bastante. Al parecer sí, aquí esto es lo que habría provocado, no se sabe si es que lo tenían para venta, para consumo, lo tenían almacenado tal vez desde el diciembre pasado, pero esta habría sido la causa principal para que el fuego se propagara. Y mira adentro cómo se mira todavía las llamas donde arden en estos instantes, ahí se pueden ver las llamas todavía al fondo y el cuerpo de bomberos pues va controlando poco a poco. Aquí sin duda Televidente Diable, como habla Televisión Digital, se ha perdido casi el 70% si no es que más, una pérdida total. Si no vemos que se ha derrumbado toda la vivienda porque obviamente la estructura pues es de concreto y esto evita que se pueda ver un colapso total, pero se está tratando de romper completamente todo lo que son las láminas, todo lo que es el techo para tratar pues de terminar, de controlar este tremendo incendio que ha consumido al menos unos tres apartamentos de lo que es una sola vivienda. Es una sola vivienda pero son familias separadas. Y por otro lado nos estábamos pues viendo también por acá donde un caballero estaba ya tratando de evacuar su apartamento porque estuvo con algunas mangueras tratando de enfriar todo lo que son las paredes para que el fuego no se propagara hasta este sector. Aquí pues reinó una histeria colectiva, obviamente no es para menos, imagínense una fuerte explosión, incluso aquí en las cercanías hay un centro educativo y los niños nos mencionaron que los evacuaron a ellos porque la explosión se escuchó hasta este sector pero los tuvieron que evacuar, los sacaron y gracias a Dios obviamente no se propagó. Aquí algo que se da es que pues como todo está bastante pegado, obviamente hay temor de que el fuego rápidamente se pueda propagar como ya nos ha tocado a nosotros informar en otros sucesos. Así que esto es lo que podemos informarles a esta hora y están observando ustedes, son tres apartamentos que han sufrido casi pérdida total y lo que se ha observado aquí es que tenían pólvora almacenada. La información que les presentamos a ustedes a esta hora del día, imágenes de mi compañero Oscar Bolita Perdomo con ustedes hasta los estudios. Bueno, muchas gracias Zul y Calix, esto que ha pasado realmente lamentablemente.